Con esta beca de MBA a la que están accediendo estos jóvenes talentosos, van a tener la oportunidad de recibir educación de clase mundial, de conocer un grupo espectacular de pares nacionales y extranjeros. Van a tener la oportunidad de crecer profesionalmente y adicionalmente, si así lo desean, van a tener la oportunidad de ir y mostrar su talento en competencias internacionales en donde van a estar con las mejores universidades, escuelas de negocios del mundo, mostrando lo que han aprendido acá en Barna y aplicándolo en todo ese proceso de dirección de empresas. Buscamos profesionales dispuestos a asumir nuevos retos.